hola ahora este este vídeo sobre el estreno ya la película hace rato fui a ver la película Dragon Ball Super Broly con mi hermano y este estuvo como puedo explicar estuvo muy es que no hay una palabra para explicar estuvo muy espectacular este yo pienso bueno este de aquí de lo que no quieran saber del spoiler por favor no vean el vídeo porque voy a hablar sobre la película todo lo que me acuerdo no porque yo soy olvidón este yo pienso con esta película aquí se ve realmente el nivel el nivel japonés del manga del anime japonés lo que sea que está muy sobre muy arriba de todo de todos los animes y este la vi en un cine que es como parecido al imax solo que no tenía lentes no esas gafas éramos sentado en la silla y se movían salió un poquito de aire hacia nuestro rostro había una luz alrededor la parte de la espectacular yo pienso que esta es sin duda la mejor de todas las películas de Dragon Ball incluso yo esta año vi Avengers y para mí Avengers fue la mejor película de este año pero pienso que esta vez creo que Dragon Ball Super Broly para mí ha sido la mejor película de este año o sea tanto ha sido así que es lo que yo pienso no para mí no y bueno cuando fuimos a verla al cine nos han dado estas cositas sticker que ahorita la voy a abrir esta era la entrada obvio que está todo en japonés no nos vamos a entender bueno pero dice Dragon Ball AMX 4D bueno parecido al IMAX no esta entrada costó 2300 yenes que son casi 20 dólares para que vean que no alimiento está la fecha ahora 14 de diciembre a las 10 y 40 de la mañana y también nos dieron esta otra cosa también lo de tele abrir que es un filme que están celebrando los 20 años vamos a ver aunque a estar todo abierto no? este tío no es abierto como ven vamos a ver creo que una tarjeta de Dragon Ball Super Dragon Ball héroes bueno vamos a ver sobre la película este primero obvio no? la película empieza con cuando todos están niños llega Freezer Freezer con su padre a Planeta Vegeta y están todos ahí y bueno le da el mando dice que le dan el mando a Freezer el padre y bueno de ahí se va salta los años este bueno y una parte de la más impresionante fue cuando Bardock y Jin la madre de Goku y el padre se despiden de Goku y en la que se está yendo su nave la mamá le grita Kakaroto y eso yo creo que es una de las mejores partes que da más emoción digamos en la película porque la mayoría son escenas de batalla esa fue una de mis mejores partes después este cuando después sigue reúna las siete esferas del dragón y hay una parte chistosa que Freezer reúna las siete esferas del dragón no es para la vida infinita ni vida eterna sino que él reúna las yo creo que esto es gracioso el reúna las siete esferas para crecer cinco centímetros de estatura porque dice que él no quería crecer más y le preguntan por qué no más grande y que si dice más grande la gente como dicen cómo crece tan rápido y ese también es un guiño hacia otra broma que hace Bulma que también ella quería las esferas del dragón para rejuvenecer cinco años y Goku le dice y por qué no más no rejuvenece más años más joven porque se sentiría todo de golpe y todos se darían cuenta de eso y dice Bulma después estas escenas son muy buenas aquí Vegeta tiene mucho protagonismo la verdad él pelea bastante el primero pelea contra contra Broly y al comienzo Broly como él dicen que nunca había peleado contra otro ser humano o sea siempre estuvo con su padre alejado en ese planeta que lo había en este él este al comienzo era David Broly cuando peleó con Vegeta y después él va de poco a poco se va acostumbrando a la pelea y va sacando más fuerza y otra cosa es ese abrigo que tiene Broly ahí ese verde que ven ahí ahí en su cintura ese es el como se dice es el pelo de un animal gigante que él tenía en el planeta donde lo enviaron y ese animal gigante era su único amigo de él y él le tomó mucho cariño y su padre como veía que él lo entrenaba mucho entonces él lo mató a ese monstruo o sea amigo de él en frente de él entonces para estar siempre junto él lo le arrancó no lo arrancó tomó ese pelaje y se la puso a él ahí en su cintura otra cosa buena también es que Whis Whis pelea con Broly pero él solo lo detiene en unas cuantas partes y esperen que hay veces que me salte varias partes otra parte buena es que como Goku ve que no pueden derrotarlo con Vegeta hacen la fusión obvio que no sale se transforman en Gogeta y van peleando con Broly y al final no lo pueden derrotar y aquí viendo el spoiler final una de las cosas que me gustó es que al final dice no me acuerdo quién dice qué este Broly al final es más fuerte que Bills lo supera en fuerza y bueno justo el momento en que Gogeta iba a derrotar con un Kamehameha Broly piden los siete deseos uno que estaba una chica está aliada por ahí no me acuerdo qué se llama le dicen que que lo lleven que lo envíen a Broly al planeta donde él venía y le enviaron allá al planeta donde estaba con su papá lo enviaron a él y entonces se salva de haber de haber sido derrotado por Gogeta y al final cuando Broly ya queda en ese en ese otro mundo vivo la chica que lo había ayudado a él este se va también ahí a vivir con él y justo como no tenía muchas comidas ahí al final aparece Goku y le trae un montón de comida y le dice que en el futuro quería pelear con ellos y otro guiño que también para Freezer pero aquí Freezer queda vivo Freezer este no pelea contra Goku ni Gogeta solo Broly este en el tiempo que Goku y Gogeta se van a fusionar se van a fusionar haciendo Gogeta pelean bueno pelean más que esto Broly le da una paliza a Freezer esto también es muy triste cuando Freezer le tira la bola hacia destruir el planeta de Vegeta sale Bardock ahí le tira un Kamehameha y muere todos saben eso eso es una parte ya la había movida pero muy buena me gustó mucho a mí después de las peleas con los Vegeta al comienzo Vegeta le gana a Broly o sea es diferente a la anterior película se transforma en Super Saiyajin después Super Saiyajin Dio y Broly no podía hacer nada hasta que después y una parte que al final cuando estaba siendo casi derrotado a Broly Freezer mata al padre de Broly para que él se transforme en Super Saiyajin legendario y lo consigue y ahí es cuando Broly le da una paliza a Goku y a Vegeta bueno esta vez Vegeta la verdad no recibió tanta paliza más fue Goku que recibió la paliza y nada Picoro la verdad aparece un poquito cuando se estaban transformando Goku y Vegeta después Goten y Strun también aparece un poquito muy poco la verdad bueno también no tienen por qué salir mucho y las peleas yo esta película se las recomiendo que por favor tengan paciencia y no la miren en Youtube ni en ningún canal les aconsejo yo como fan de Dragon Ball que sí o sí por más que ya sepan los spoilers y todo mejor si no no saben muchas cosas tienen que ir sí o sí al cine a verlo yo se los recomiendo no se van a arrepentir en Sudamérica no sé si habrán esos cines pero mejor si van a esos cines así con movimiento tipo IMAX no sé qué burrera porque las partes de las peleas son espectaculares no se van a arrepentir y el sonido y bueno todo fue para mí ha sido la mejor película de Dragon Ball la mejor película de este año yo diría que más o menos el 70% de la película es puro batalla muy creo que voy a verla unas dos veces más todavía al cine porque me ha encantado mucho y al final sale la música yo pensé que iba a salir con los que estaban peleando pero al final salen los créditos y bueno eso es este pensé que iba a haber un guiño para algo para la saga nueva pero no hubo nada solo que hay otra cosa que Freezer dice al final dice que yo siempre estoy peleando solo contra Goku y Vegeta yo también quiero un aliado para mí entonces ahí también ha quedado la posibilidad abierta y él dice que déjenlo tal vez en un futuro él puede contactar con Broly también no se sabe bueno pero al final Goku no le da esos alimentos y ahí quedan todos con Broly que también dice que Goku quiere enseñar cosas buenas así que han quedado abiertas muchas posibilidades en el futuro porque Freezer sigue vivo con su ejército Broly sigue vivo en otro mundo con con esa chica y un ayudante más y bueno y Goku y Vegeta y ya se sabe que Broly es más fuerte que Bills mmm que no no que no que no que no